¡Una fiesta! ¡Me encanta esta fiesta! ¡Quiero bailar! Yo no bailo. ¡Ah! ¿Quién es ese chico? ¡Es guapo! Él está en mi clase de inglés. Esta es su fiesta. ¿Cómo se llama? Juan, Pedro... No sé. ¡Hola! ¿Podemos hablar contigo? ¡Sari! ¿Qué estás haciendo? Ahora va a querer hablar con nosotras. ¡Perfecto! ¡No! ¡No recuerdo su nombre! ¿Se llama... Antonio? No. ¿Tomás? No. ¿Se llama... Sari, no sé... ¡Mira! ¿Viene para acá? ¡Ay, no! ¡Hola, Lili! ¿Estás lista para el examen de inglés? ¿Estás lista para el examen de inglés? El chico mira a Sari. Sari mira a Lili. Lili, no dice nada. ¡Hola! Soy Sari. ¡Mucho gusto, Sari! ¿Cómo te llamas? Lili no recuerda tu nombre. ¡Sari! Inglés. Acá. Querer. Examen. ¿Cómo te... ... Du Hawk buenos días... ... Gracias.